A partir del lunes comienza nuevamente el retorno de los alumnos a clases y por ende la utilización del boleto educativo gratuito. Bueno, hay muchas consultas con relación a este tema y desde el gobierno de Córdoba ya han informado que a partir del próximo lunes se podrán gestionar dichos boletos. Así es, el lunes para los niveles inicial, primario y secundario y en el caso de los niveles terciario y universitario comenzará recién el otro lunes que es el lunes nueve. Tenemos algunos datos importantes a saber y sobre todo para responder a la gran cantidad de consultas que hemos tenido a lo largo de estos días vinculados con el boleto educativo. Vamos a repasarlos. El proceso de inscripción inicia este lunes, 2 de marzo, el próximo lunes para alumnos, docentes y personal de los niveles inicial, primario y secundario. En el caso del nivel superior, que comprende el terciario y universitario el periodo comenzará, como lo decías Martín, el lunes 9 de marzo. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, deberán ser usuarios de la plataforma Ciudadano Digital Nivel 1. Deben estar matriculados en boletoeducativogratuito.cba.gov.ar. Si el solicitante no lo está, deberá dirigirse al establecimiento educativo y completar la inscripción correspondiente. El trámite deberá realizarse en las empresas de transporte correspondientes. Por consultas, pueden llamar al 0800-888-1234. Reiteramos, 0800-888-1234. Ese es el número telefónico gratuito en el que ustedes pueden realizar consultas vinculadas al boleto educativo gratuito.